¿Qué tal, eufóricos? Ya estamos aquí de nueva cuenta con toda la emoción y con toda la pasión para hablar de eso que nos gusta tanto, el fútbol. Y vámonos con esta sección de bote pronto con nuestro amigo Malek Ditum. ¿Qué nos tienes esta semana? Pues, ¿qué no va a ser? Si la Eurocopa, la Copa América, ya en su etapa de finitoria. Y bueno, de entrada, vamos a los cuartos de final, y lo hablamos hace una semana, pero ya avanzó mucho esto. Ahí les va, ¿qué opinan de los resultados primero? Y luego lo que viene, su vida de España supone que estaba de bajada a los españoles, ¿no? Pues, quiero decir que sí, este, este, este equipo de España dominó y estuvo, bueno, fue grande Sommer, el portero suizo. Este, estuvo. Muy grande. Sí, muy grande, siendo unas. Doce atajadas, ¿no? Sí, la verdad, este, él hizo su chamba, inclusive hizo su chamba en los penales. Penales. Este, si podemos hablar de justicia, porque bueno, justicia, digo, es de ganar, pero no de justicia. Creo que España es el justo ganador, pues, dado que fue mejor en el tiempo normal. Y uno puedes ganar cuando pierdes fallas tres penales, ¿no? Tres, sí. Tres penales. Y seguido. Y seguido. Y la fase anterior no fallaste ninguno contra Francia. Sí, se fueron, se vieron muy confiados realmente. Yo siento que confiados, y también algunos como que siento que les agarró la mano el chango, porque estaban muy nerviosos. También. Por, 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 las pernas, tiraban rodaditos. Sí, muy mal. A Malectitum. ¿A quién? A Malectitum, tirando penales. Ah, sí, tirando, sí, esos clásicos. Ah, no, y además digo, qué, qué bueno que anotó Morata, qué bueno que Unai Simón tuvo una buena serie, porque, bueno, por todo lo que habían pasado, y además, pues, les da confianza para una semifinal. Ahorita la platicamos, pero. La anécdota, anécdota, nada más, al final del partido, bueno, sí hubo comentarios de que los jugadores vascos tuvieron que sacar adelante a España. Ja, ja, sí. Que no, tenía años que no llevaban vascos a la selección. Ajá. Y Odrisola, ¿no? Fue el que anotó el último. Odrisola. Sí, el último, entonces, bueno, es el de Athletic y el de la Real Sociedad. De Real Sociedad. Sí. Pero bueno, pero pienso que España viene, bien. Y ahora, en la otra semifinal, que estuvo durísima desde el punto de vista, la eterna promesa de Bélgica, contra una renovada azurra. Italia, Italia. Sí, es Italia. De hecho, Italia, pues, son los que pintan para campeones, al final de cuentas, pues, ha sido la mejor defensiva, como sea, realmente han tenido muy buen campo, realmente también, o sea, con tipos contra golpes y, 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 bueno, han hecho muy buen juego. De hecho, este partido contra Bélgica, que se veía más complicado que contra Austria, pues, se les facilitó, o sea. La verdad, hubiera un trámite bueno, sí. Lo que pasa es que es un equipo muy dinámico, ¿no? Sí. Y aprovechar que Bélgica no es un equipo tan rápido y sus tres defensas tienden a tener problemas. Perdón, Berlinden y Anderlinden, ¿no, Concel? Sí, sí, su talón. Ajá. Entonces, bueno, Italia aprovechó que es un equipo muy rápido, que es su transición, es muy rápida de, de defensa en ataque. Varela, inspirado, que a mí, a ver, Varela, sí. Es un jugador que me encanta porque es un pulmón, corre, lucha. Es, es de Lister, ¿verdad? Claro, pues, por eso, por eso mismo, ¿no? Pero aparte de todo, se cae, lo tiene de cabeza y se levanta como resorte. Sí, 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 aparte es una Italia joven. Sí, es una Italia joven, ¿no? Digamos, lo que decías, que esa y, este, y Varela están haciendo lo suyo, con dos defensas centrales de, ya bastante experiencia. Sí. Como es, este, Kelini. Ah, Ibonucci. Kelini, perdón. Kelini Ibonucci. Entonces, este, bien, eh, lástima de la, de la lesión de lateral, de, de Italia, ¿no? Que ya quedó fuera. Pero bueno, yo veo, sí, Italia muy dinámico y, bueno, si quieres que platicamos de una vez, es, es esa semifinal, ¿no? Italia-España se nos hace un partido bastante bueno, bastante atractivo. Sí. Eh, pero pienso que, eh, tiene el plus Italia, el que tiene más juego de conjunto, que sus jugadores se atraviesan por mejor momento, eh, tienen más contundencia, ya lo hemos visto. Este, entonces, yo creo que Italia, sin ser mucho, pero parte como favorito. Sí, claro, de hecho, eh, de hecho, metió un golazo inmóvil, que, que también eso hay que recalcarlo, o sea, los dos goles agitadores, el gol de Varela y el gol de inmóvil, pero, ah, sí, golazos, golazos. Golazos los dos, ¿no? De diferente manufactura y, bueno, Bélgica se metió al partido con un penal ahí de Lukaku, pero no hubo más. Sin chiste, sí. Mantuvieron bien el gol de los italianos y, bueno, pues yo, yo me decanto para Italia, para la final. Sí, de igual manera, o sea, al final ha estado, ¿dónde va a ser la final? Digo, más allá de que, pues, Inglaterra y eso puede ya, a quitarles mucho porcentaje de que sean campeones. Pues sí, o sea, Italia es el favorito para ser campeón. Bueno, ahorita favorito, vámonos por semifinales, ¿no? Ah, no, bueno, sí, 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 pero. De hecho, vámonos por partes. Italia ha conseguido dos goles, uno en el tiempo extra contra Austria, que ya estaban muy agotados, y este penalti con Bélgica, que no tenía razón de ser, ya la pelota estaba casi perdida. Entonces, pues definitivamente yo también voy con Italia, porque España, porque ha mejorado muchísimo. Saludos, Ray, saludos, Giovanni. Si Morata no, este, no entra en un momento y se ve complicado, yo creo que Italia tiene mucho talento y mucho oficio. Entonces, por ese lado, también estoy con. Entonces, los tres va a ser Italia. Sí, sí, sí. Correcto. Y ahora, el otro, bueno, más simple, Czech contra Dinamarca. ¿Cómo lo vieron? Una Dinamarca inspirada, una Dinamarca que ya está jugando, pues, más relajada. Yo creo que también tiene la inspiración de Eriksen. Sí. Este, mantuvieron el partido cuando más se apremiaba, cuando, bueno, metieron el gol muy pronto. Cuando más se apremiaba que República Checa lo estaba presionando, metieron el segundo gol. Eso les ayudó mucho al control del partido y aunque Schick volvió a ser como navajita y les volvió a clavar su quinto gol y puso el 2-1. Supieron controlar el partido el equipo danés. Y bueno, ya sí puedo decir que ya entró como caballo negro, ¿no? Hacen mis finales. Sí, sí, ahora es el caballo negro. Y qué bueno, digo, que un equipo como ellos, también con dinamismo y con entrega, porque, como sea, luchaban todos los balones y hacían muchas cosas que realmente no se esperan. Creo que tienes razón en eso, Magdalena Electric, este agitador, de que es más equipo que individualidades. Sí, 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 es más en equipo. ¿Quién tiene, quién resalta? Ni siquiera el capital, porque, digo, se hizo muy famoso en raíz de lo de él. No, de hecho, las jugadas fueron un cabezazo y casi... Michael. ...balón parado. El otro gol de la golea, o sea, fueron jugadas bien hechas en equipo. Sí, sí, es de equipo. Creo que ahí la fortaleza es el equipo más que las individualidades. Y bien, creo que justo ganador también ahí. No, es como la del 92, ¿no? Que estaba plagada de estrellas, o la del 86. Ah, sí, claro, claro. Y vayamos a la otra, donde... Pues... ...un extrae cantado, ¿no? Pero fue hasta triste que fuera tan sencillo, ¿no? Y tan rápido. Sí, la verdad, sí. Yo lo comentaba aquí con los amigos de La Torón, que he dicho sea de paso, estamos aquí ahorita desde La Torón, transmitiendo. Que era cuestión de tiempo, ya que caía el primer gol de Inglaterra, era cuestión de tiempo para que se desmoronara la defensa ucraniana. Sí. Que ya habían hecho mucho, llegando hasta esta instancia, hasta cuartos. Porque realmente calificaron desde... Fueron en el tercer lugar. El tercer lugar, el peor tercer lugar. Tercer lugar, entonces, y bueno, sorprendieron ganando la expulsión. La expulsión de Antrasuecia. Sí, la expulsión contra Suecia y todo. Y entonces, bueno, pues hicieron lo que pudieron, pero sí se había un equipo inglés muy superior. Un equipo inglés que toma fuerza después de vencer a Alemania. Ahora Ucrania, creo que está muy motivado. Regresan, bueno, jugaron en Roma y ahora regresan a jugar otra vez a Londres. Y sí, los veo muy, muy favoritos contra una Dinamarca que va a ser... Dinamarca la cosa, pero no creo que... Cuidado, ¿eh? Sí, claro, claro. Ya Inglaterra ha padecido muchas veces de confiarse. Sin más, en las semifinales del Mundial contra... Te voy a decir el detalle. Italia ha ganado la Copa, Eurocopa, España, Dinamarca, Inglaterra, tiene pendiente. Inglaterra, ¿no? De hecho nunca llegaron ni a semifinales. No sé si en el 96, probablemente contra Alemania. Ah, sí, Alemania perdieron en penales con el penal que perdió precisamente en Southgate. Southgate, exacto. Pero es su gran oportunidad para estar en la final, ahora sí. Y en casa, o sea, por eso es que pregunté. Y la final en Wembley. Sí, o sea, tienen todo para estar ahora sí. Tienen todo. Entonces yo creo que ahorita contra Dinamarca pues van claramente de favoritos. Y bueno, ya para la final ya tendremos que hacer uno rápido especial para ver pros y contras de cada equipo, ¿no? Pero vos te esperas primero a los acontecimientos de martes y miércoles para hacer nuestro pronóstico para la final. Pero bueno, yo así también creo que ustedes opinamos que la final puede ser un Inglaterra e Italia. Sí. Inglaterra e Italia. El pronóstico reservado. Y bueno, y ahora vayamos a otro local que también la tiene de bajada. Claro, claro. El torneo ha hecho la medida para que la final fuera Brasil-Argentina, ¿no? Sí, como siempre. Pero bueno, sí que entramos un poquito atrás Brasil, pues pasó sin tema a la semifinal. Bueno, pasó un poco complicado por la expulsión de la entrada grotesca. Sí, la expulsión. Sí, sí, Gabriel Jesús. No, fue una patada de karate que quita la cara. Y lo bueno es que sí lo expulsaron porque... Sí, claro. Ay, no se sabe. Y bueno, tuvieron que jugar casi 45 minutos con un jugador menos. Segundo tiempo. Segundo tiempo, más, poquito más de 45. Y con un Chile que pues trató, intentó, pero no pudo abrir el marco, ¿no? Muy chato, ¿no? Sí, sí, la verdad. No, pero realmente dos llegadas así ser, o sea, no... Bueno, pero Brasil anotó y bueno, no se encerró, pero ya jugó sin arriesgar. Algo raro. Pero Chile, claro. Un partido que tuvo 59% de porcentaje de posesión en Chile. Sí. Raro que pase con Brasil, pero bueno, dado las circunstancias de uno menos, pues bueno, por eso fue. Y nada más tuvieron un intento de tiro libre que fue un gol anulado, que pienso que bien anulado por fuera de lugar. Ahora, el otro favorito... Y luego hubo otra, un cabezazo que también desvió, este... Otras medio trompicadas, ¿no? Pero sí, claras, claras, no... Pero no muy claras. Y ahora, el otro favorito, aquí, que traes la playera. Sí, sí, Argentina. Argentina, Borrón, Ecuador. Sí, con 3-0, ¿no? O sea, se vio luego que Messi anda ya un poquito más enganchado con todos los demás. Con sus compañeros. De hecho, dio dos pases y mete el tercero en tiro libre. Entonces, eso ya te dice mucho, ¿no? De que realmente sí ya... Digo, que Ecuador no estaba tan mal, ¿eh? Pero cuando el error terrible del segundo gol, cuando la pierde solo... Sí, sí, claro. Ahí se acabó todo. Se acabó. Y lo que tiene que dar terror es el Chocolatín, juega igual que aquí. No, a mí lo que más me da terror es que no lo va a querer el Boca. Y yo ya esperaba que se fuera. Sí, era... Igual que aquí es un fantasma. Bueno, vayamos a... Pero lo que iba a comentar más rápido, los otros partidos, este, muy emocion... Bueno, un 0-0 muy cerrado Colombia... Paraguay. Que se definió... No, pero... Sí, el 0-0. Un 0-0 que se vio muy cerrado y que se definió en penales. Y el mejor partido de la Copa para mí hasta el momento, el de Paraguay. Muy bueno. Con emociones, con una expulsión a los paraguayos, pero nunca se vieron por vencidos, empatando en el último minuto. Mandándolo a penales. Fallando su primer penal, el Santiago Ormeño, el peruano mexicano. No, espérate, fallaron dos diablos, este... Bueno... Uno que va a ser, y otro que fue. Y un ex-diablo. Zamudio. De Sanabria, perdón. Y Cueva. De Sanabria y Cueva la fallaron, ¿no? Otra vez como en el Mundial, sí. Sí, creo que bien Perú también, este... Pero bueno, y Perú juega muy bonito, ¿eh? Fue un buen partido. Y ahorita, bueno, semifinales, Brasil, yo creo que sin problemas pasa sobre eso. Perú, por ya muchas de las circunstancias. Y del otro... Sí, yo creo que ahorita habrá que ver, pero ya es cuestión de minutos para que Brasil esté en la final. Y el otro, pues yo creo que va a estar un poco más peleado. Colombia yo creo que le puede hacer partido a Argentina, pero al final creo que también Argentina va a ser el que pase en la final. Entonces, la pregunta es, digo, esperando que Argentina avance a la final, Brasil, Argentina, ¿qué va a pasar? Sería lo lógico, sería lo lógico. Y yo también voy a decir que en el partido de Brasil contra... El gol que metió Brasil contra Chile fue por un error del defensa, ¿eh? O sea, un mal fildeo que realmente le dejó el balón al brasileño. Realmente también Brasil no se ha visto como la gran potencia. No, no, no se ha visto. Tampoco lo han exigido. Uno cero y uno cero y uno cero, de hecho, las tres. Lo mismo del otro, ¿no? Ya esperemos que ya sea oficial las dos finales, para que hagamos un breve, una plática de qué pensamos de la final y qué esperamos de ambas finales. Sí, sí, sí. Por lo pronto, bueno, terminar de, bueno, disfrutar los partidos de semifinales, que deben ser muy buenos los de Europa. Muy buenos. Este, mañana el de Argentina. Y esperar, o sea, para plantearnos y tener un muy buen fin de semana con finales, pues ahora sí queda la vida. Y un Inglaterra, Italia y un Brasil, Argentina sería un buen regalo. Y además el tema de Messi en una final de nuevo es... En una nueva. Y en Brasil. Es un plus. Sí, en Brasil. Sí, en Brasil, como en 2014. Sí, 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 tiene otra revancha. Sí, 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 tiene otra revancha. Decime qué es en ti. Sí, exacto. Pero bueno, y no te vas a dejar pasar locaciones para decir que el uniforme de Ecuador me gustó. ¿El de abejita? El de la Parma, sí. El de abejita, está bonito. Sí, está, está padre, sí. Está bonito los dos. También el segundo uniforme que era un color entre azul agua, también bastante bonito de Ecuador. Y sí, casi todas las selecciones tuvieron uniformes bien. A disfrutar, disfrutar estos partidos que estamos jugando, viendo el top. Realmente ayer, sí, después de ver el Santos América, pues sí, como que me dieron un poquito ganas de llorar. Pero bueno, disfrutemos mientras nos queda la Copa América y la Eurocopa. Pero ahí viene la Copa Oro. Y luego viene la Copa Oro también. Sí, bueno, también. Estoy esperando que va a jugar a Curaçao contra El Salvador y a Tigres Holandesas contra Trinidad. La verdad es que... Y Guatemala ya, aquí así llegó, ¿no? Cuba desertó, ya no van a participar y entonces México no va a tener a su primer rival, que eran ellos. O sea, entonces van a... Habían de pasárselo a alguien más, pero bueno. Así empieza, así empieza esto. Así es. Ahí queda. Sale. Continuamos. Compártan. Primer día. Salud.